¿Qué es el contenido de la Nación Más? Esto muestra a cuatro periodistas del diario La Nación como adultos y al gobernador de Chubut, Torres, como un menor sentado en un sillón. Esto, la pregunta es, ¿en qué contribuye, según el gobierno, a la libertad de los argentinos? Gracias. La verdad es que me cuesta opinar sobre cosas que no vi, de todas maneras... Lo puedo mostrar ahora, es un segundito, lo podés ver y analizar. Me acerco para que lo veas. No, no necesito ni que te acerques ni verlo. Bueno, acá está, ahí lo ves. No lo voy a ver. No, no lo voy a saber, gracias. Por nada. Mirá, en principio lo que tengo para decirte es que el presidente Milley usa sus redes sociales, todo el mundo lo sabe, sin community manager y sin intermediarios, como forma de tener una comunicación directa con la gente. Por lo tanto, a mí me parece que el presidente Milley, lo he dicho varias veces, es una persona súper respetuosa, que defiende la libertad de expresión como nadie. De hecho, en mi primera conferencia puse en valor la libertad de expresión y en particular la libertad de prensa, cosa que es una obviedad, pero me pareció en su momento que era bueno decirlo en este inicio de relación, nosotros hasta soportamos que vos pases por los pasillos filmando oficinas sin pedir autorización, cosa que no tenés por qué, pero la verdad que por una cuestión de respeto sería bueno que antes de tuitear cosas para ganar cierta popularidad, que claramente carecés, la verdad es que me parece que todos tenemos que hacer una buena autocrítica de lo que hacemos. En el caso del presidente, son sus redes y las maneja como él cree conveniente. No tengo mucha más explicación que darte que esa. Lamentamos profundamente que se haya armado semejante dolor entre personas que nosotros respetamos más que a nada, e incluso en lo personal, tengo razones personales para decirte lo que te estoy diciendo. Así que lamentamos profundamente todo lo que ocurrió. Por supuesto, no fue partícipe de semejante aberración el presidente Milley. Con respecto a tu primer pregunta... No, 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 eso entiendo que no ocurrió y de hecho nos sentimos tan dolidos que me entiendo que esa publicación después, porque por supuesto me dediqué a analizar un poco la cosa, creo que esa publicación después desapareció también. Pero bueno, eso no sé porque no recuerdo ni siquiera el usuario y por supuesto apelamos a que ese tipo de cuestiones no vuelvan a ocurrir en ninguna parte, en ningún ámbito y bajo ninguna circunstancia, porque nos parece extremadamente doloroso y a mí en lo personal me duele muchísimo también.